Muy buenos días, bienvenidos a Vocales Radio, hoy es jueves 21 de mayo del 2020 y me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana, como todos los días, Edgar en los controles, muy buenos días, Aldo Falcón. ¿Qué tal Andrés? Buen día, buen día a todos. Muy buenos días, Aldo y Sudrón. Vamos a iniciar porque, le repito, es jueves, son 7.30 de la mañana y las Vocales Radio ya están al aire. Muchas gracias a usted que nos sigue a través de la señal de Hidalgo Radio, donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad. Gracias a usted que nos sigue en Facebook Live, ahí estamos transmitiendo en vivo, también estamos en el YouTube, en la plataforma de videos más importante del mundo, ahí están las Vocales, nuestra página oficial www.vocalesonline.com.mx Gracias y si usted así lo desea puede estar en contacto con nosotros vía telefónica si marca el 711-0848 y el 711-1069, nuestros teléfonos aquí en cabina. Aldo, también en Twitter, nuestra cuenta de Twitter. Radio Vocales Radio Oficial, sí. Arroba Oficial Vocales. Al revés, al revés, a uno me lo memorizó. Arroba Oficial Vocales, estamos en Twitter. Muchas gracias a todos ustedes por estar en contacto con nosotros. Por supuesto, no se me olvida saludar a mis compañeros del programa Familia CEP, la información del sector educativo. Todas las mañanas, muy temprano, el sector educativo a través de Familia CEP da a conocer sus actividades, este programa que dirige Daniel Zárate Ramírez, junto con todo su equipo de trabajo. Bueno, pues ya estamos en las Vocales y la información del sector público, la información del tema social y los temas políticos, ahora con las Vocales Radio. Aldo. Así es, iniciamos. Muy bien, pues fíjese usted que hemos rebasado los más de mil casos, ya tenemos más de mil casos de COVID-19 positivos en nuestro estado, se lo anunciamos desde hace varios días. Desafortunadamente sigue encrechendo, sigue hacia arriba el número de casos positivos de COVID-19 en nuestro estado y también de defunciones. Vamos primero al tema nacional. Ayer las autoridades federales dieron a conocer que la nueva normalidad ya se acerca, pero también dieron a conocer que las cifras de casos positivos de COVID-19 en el país también sigue creciendo, Aldo. Así es, hay que seguir tomando las medidas. De hecho, para el país son 56.594 casos confirmados, 12.085 activos, 31.866 sospechosos, 6.090 decesos. Fíjese usted que la conferencia de prensa que diariamente las autoridades de salud federales ofrecen al filo de las 7 de la noche, pues ya medida hasta que un cronómetro, ¿no? Exactamente dunan ahora, hay una exposición primero por parte de las autoridades de salud, por lo regular siempre es el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, quien la encabeza, la gente de epidemiología también del gobierno federal están presentes y bueno, además de darla a conocer las cifras, bueno, presentan diferentes tópicos, diferentes aristas, diferentes circunstancias que privan en torno a este fenómeno, a esta emergencia, a la pandemia conocida como coronavirus. Ayer, entre las muchas noticias que se dieron a conocer en esta conferencia, se habló de esta iniciativa del gobierno federal para ir abriendo en las zonas menos afectadas del país, pues la nueva normalidad, se ha dicho, ¿no, Aldo? Sí, eso. Sin embargo, pues hay muchas localidades que se han negado a sumarse, a pesar de tener municipios que no reportaron ni un solo caso positivo, cuantimenos o mucho menos muertes relacionadas a COVID-19, pero su entorno, pues es de riesgo y decidieron, pues de plano mejor esperar a que las condiciones se generalicen, las condiciones favorables se generalicen, Aldo, y bueno, pues no pasó otra cosa más que confusión, porque las señales incluso del gobierno federal son inciertas, no son claras, ¿no? Para unos sí, para otros no. El gobierno de la Ciudad de México también anunció que ya viene la nueva normalidad, que ya viene para las semanas próximas esta apertura, pero también reconoce que no disminuye el número de casos, ¿no? Sí es. De hecho, algunos municipios, los llamados municipios de la Esperanza, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a seguir aguantando, no vamos a salir. Nos esperamos, ¿no? Por supuesto de algo que es Juárez Hidalgo, ¿no? El municipio de la Esperanza, dijeron, no nos esperamos, ¿no? Esperamos un poquito. Esperamos un poquito, en Guerrero también hay un par de municipios de la Esperanza, y ante la circunstancia que se vive en aquella entidad, dijeron, miren, mejor nos esperamos. A que se normalicen otros iguales. En todos lados, y ya nosotros. Sí, vamos a esperar poco. Qué terrible es esta situación que estamos viviendo, porque, les repito, aunado al principal problema que es la salud de la población de los mexicanos, bueno, pues todavía tenemos que lidiar, todavía tenemos que nadar en aguas turbias, pues en lo que se refiere a la información que provee la propia oficialidad. Imagínense qué complicado es esto. Así es. En el caso de Hidalgo, el gobernador Omar Fayad Meneses, ayer dio a conocer en sus cuentas de redes sociales, que también desafortunadamente sigue creciendo el número de casos positivos de COVID-19 en Hidalgo. Como lo habíamos anunciado, hemos rebasado la cifra de los mil casos, ya hay más de mil casos positivos y, tristemente, no se ve para cuándo el número de casos positivos pueda detenerse, pueda dejar de crecer, como se podría también interpretar. A ver, Aldo, cuéntanos. Así es, de hecho, para Hidalgo son mil treinta y cuatro casos confirmados, son sesenta y ocho más que el día de ayer, doscientos cuarenta y cinco sospechosos, ciento noventa y ocho recuperados y ciento ochenta defunciones. Desafortunadamente, esta cifra diariamente aquí se la presentamos en las vocales radio y por lo menos hasta el momento es siempre una cifra superior. Día a un día hay más casos de COVID-19 en nuestro estado positivos y proporcionalmente también día con día tenemos que informarle a usted que hay más defunciones asociadas a esta enfermedad, esta nueva enfermedad. Por lo tanto, reiteradamente le solicitamos a la población que no se escuche en los ochenta y cuatro municipios de la entidad. Hay que sumarse, hay que participar, hay que ayudar para que todas estas acciones que se han emprendido por parte del gobierno del estado de Hidalgo y también por el gobierno federal desde hace muchos meses para cerrarle el paso a la pandemia COVID-19 tengan buen fin, den resultados. Si no participamos y no nos sumamos, si no creemos que de verdad estamos en medio de una emergencia, va a ser muy complicado que pueda esto tener algún fin. Ya el tema económico es apremiante. Las consecuencias para el sector económico, no solo en México, no solo en Hidalgo, sino en todo el mundo, son apremiantes. Muchos gobiernos como el de Estados Unidos, seguramente usted lo ha escuchado en los noticiarios, en los despachos informativos que diariamente se ofrecen, pues tiene una imperante urgencia, está desesperado el gobierno de los Estados Unidos por reactivar su economía. Recuerden que ellos cimientan su poderío, su poderío militar, su poderío político, su poderío histórico, usted lo sabe, un país vecino del norte, es una de las naciones más poderosas que si no la más poderosa del mundo, cimienta esto precisamente en su economía. Los Estados Unidos no pueden darse el lujo de tener crisis económicas porque esto nos representaría un problema incluso de seguridad y un problema militar. Por la forma y por la idiosincrasia y por la historia de aquella nación, es algo que no simplemente no se puede desasociar, no se puede separar. Los Estados Unidos en este momento pues están incentivando que se reactive su economía en todos los sectores, en todos los niveles, en todos los estratos, porque si la situación prevalece para aquel país, pues esto podría representar un síntoma de debilidad en otros sectores. México no tiene esa condición, nosotros no estamos en esa circunstancia, pero lo cierto es que tenemos que estar muy atentos porque lo que se está jugando aquí en México, aquí en Hidagüeyen, en cualquier parte del mundo, es la salud. Es un tema, se lo digo así, de dramático, de vida o de muerte. Así de sencillo. Así es, y las recomendaciones que les hacemos es el constante lavado de manos, evitarse tocar la nariz, la boca, los ojos con las manos sucias y también, lo importante, no automedicarse. Por favor, si usted puede, si su circunstancia se lo permite, evite salir de casa. Les recuerdo, hay mucha información tergiversada, mucha información turbia, mucha información que tiene como objetivo de pues generar confusión, incertidumbre entre la población respecto al programa Hoy no Circula. El programa Hoy no Circula sigue vigente y su único objetivo es invitar, es pues de alguna manera desincentivar el uso del automóvil, no para otra cosa más que las personas permanezcan en casa. No es el objetivo del programa Hoy no Circula, pues obtener recursos, llenar las arcas públicas, ese no es su fin. Su objetivo tampoco es reducir las emisiones contaminantes hacia la atmósfera, tampoco. El único objetivo que busca el programa Hoy no Circula, que se aplica en Hidalgo desde hace varias semanas, es que la población se sume para evitar salir de casa. Pues no utilice su vehículo y por lo tanto, pues no salgan de casa. Ese es el objetivo, ¿no? Así es. De hecho, hoy los automóviles que no circulan son la terminación NON. Los automóviles cuyo último dígito en la placa sea un número NON, es decir, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, hoy no Circula. Si usted puede, si usted no tiene ninguna necesidad imperiosa de salir de casa, bueno, pues no use su vehículo, no salga. Pero si usted realiza alguna de las actividades denominadas esenciales y tiene necesidad de salir de casa, o tiene que ir al médico o tiene que realizar alguna actividad que no se puede posponer, bueno, puede usted utilizar su vehículo. Si algún agente de tránsito, si en alguno de los puntos de revisión usted es requerido y le dice, oiga, ¿por qué usted está circulando si hoy su auto termina, la placa de su auto termina en un dígito NON? Usted puede presentar su credencial o usted puede presentar una carta de su empleador o usted le puede decir, voy a ver al médico porque tengo cita o porque tengo un asunto que no puedo posponer y no va usted a tener ningún problema, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, así las cosas. La recomendación de todos los días, les repito, cuide, se estén mucho y cuide a su familia. A ver, Aldo, vamos a empezar con los mensajes, con las llamadas, porque nuevamente ya tenemos muchos. Cuéntanos. Así es, Xochitl Falcón. Buen día al equipo de Vocales Radio. Felicidades por su dedicación y entrega, su profesión. Excelente programa, señor Andrés Aldron Falcón. María Isabel Rubio, buen día, Andrés Aldo, cuídense mucho. Excelente medio de información, bendiciones. Concepción Palacios, buen día. Deseando que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Felicidades por un día más de transmisión. Francisco Javier García, felicidades por el programa. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe. También Lorenzo Cruz ya nos escribió. Muy buenos días, Jesús Daniel Aguirre. Buenos días, gracias. Javier Ramírez, amigo Rabanito también todos los días. Saludos. Muy pendientes, por supuesto. Raúl Vilche, gracias. Roberto Pérez Serrano, muy buenos días. Gracias a Jesús Gutiérrez, que también nos ha escrito repetidamente y que nos escucha a diario. Gracias, don Jesús. Que amable. Efraín Romero Nolasco, gracias. Luis Gabriel Meléndez, gracias. Ebi Adamari, gracias. A Gaby Trejo, Fernando Hidalgo, por supuesto. José Cornejo Ángeles, muchas gracias. Gloria Fuentes, buenos días, muchas gracias. Salvador Orguín, nos escribió también. Pedro Escamilla Quijada, Francisco Javier Ruggero, gracias. Elizabeth Rodríguez, Alejandro Moreno Abud, muchas gracias por ponerse en contacto con las vocales. Jorge Acosta nos manda un mensaje, dice, excelente día, se tiene que poner la balanza, quedarse en casa o comer, ya son dos meses que no se trabaja en el Real del Monte, y perdón, pero nos han hecho lo que salinas, ni nos ven, ni nos oyen, sé que saldremos adelante y de verdad tomaremos en cuenta a quien nos apoye para decidir en las próximas elecciones, cuídense mucho. Muy bien, pues ese es el mensaje que nos manda don Jorge Acosta desde Real del Monte. Gracias a Javier Martín, Olga Islas, Allente Peapulco, también ya nos escribió. Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a ir al primer corte promocional. Les repito, www.vocalesonline.com.mx. Hubo sesión en el Congreso, le voy a platicar cómo estuvo. Hoy va a haber también sesión, están realizando sesiones vía remota, ya poco a poco se ha ido afinando el sistema para que los 30 diputados que integran la 64 legislatura desde su casa, vía su computadora o su teléfono celular, participen en estas sesiones y se vayan desahogando los puntos, los asuntos que conciernen a la legislatura actual. Interesante, interesante el trabajo. Al ratito le voy a platicar sobre los resultados de estas sesiones. Vamos a ir al corte, www.vocalesonline.com.mx. Volvemos. Continuamos con más. Estás escuchando Vocales Radio. ¿Dónde lo traían? Híjole, tengo tantos apuntes. Escribo tantas cosas. Son ocho casos confirmados. Ocho casos confirmados. Fíjate que llama la atención, Ismiquilpan es uno de los municipios más grandes, no solo territorialmente, sino también en cuestión poblacional. Me parece que Ismiquilpan ya cuenta con 120 comunidades o está alrededor de ese número. Y si lo ves de manera proporcional, no es uno de los municipios más afectados por casos de COVID en lo que ha sido el desarrollo de la pandemia. Creo que es algo bueno, sin duda, creo que es algo que llama la atención, sin duda, pero es algo bueno. Y esto significaría a nuestros amigos que nos están viendo en Ismiquilpan que no deberían relajarse, no deberían confiarse, porque el hecho de que tengan pocos casos, que haya poca incidencia, no quiere decir que estén libres de este problema. Y recuerden ustedes que una de las principales características del COVID-19, del coronavirus, es su alto nivel de contagio. Es una enfermedad muy, muy, muy contagiosa. Entonces, en poco tiempo, en poquísimo tiempo, podrían pasar de estar en los últimos lugares en contagios en Hidalgo a encabezar la lista, ¿no? Entonces, pues hay que cuidarse, no hay que confiarse. Desafortunadamente, los reportes que yo tengo de mucha gente como usted, que nos llama y nos ven en Ismiquilpan, es que, pues poco caso hacen. Ayer hubo bloqueo ahí a la presidencia municipal, ¿no? Cerraron otra vez la plaza central de Ismiquilpan, pues la gente anda en la calle, las cuestiones de cuidado a la salud o de prevención son mínimas. Entonces, bueno, pues ojalá que no pase nada, pero pues valdría la pena no relajarse algo, ¿no? Así es. Napoleón González nos pregunta si podemos decir que municipio o municipio. Ya le contesté, ya tiene la lista de cada municipio. Ya le mandaste el municipio o municipio. Así es. Diario nos da la Secretaría de Salud. Volvemos a las vocales, muchas gracias. Pues, como usted sabe, estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Es decir, para todas las personas que nos escuchan a través de la red de Hidalgo Radio, 11 estaciones enlazadas en toda la entidad. Cuando nos vamos a comerciales, cuando nos vamos a corte, nosotros seguimos con la transmisión en Facebook Live y seguimos platicando con la gente que interactúa con nosotros a través de esta red social, a través del Facebook y del YouTube y, por supuesto, de www.vocalesonline.com.mx. Le pido una disculpa si de repente le puede aparecer reiterativo o repetitivo alguno de los temas que aquí tratamos. Pero, bueno, la única intención es que tanto el auditorio que nos escucha a través de la señal de Hidalgo Radio como la gente que está en redes sociales podamos tener toda la información respecto al tema. Aldo. Así es. Tenemos algunos mensajes igual. Juan Carlos Martínez dice, Buen día, Andrés Cialdo. Saludos desde Ixmiquilpan. ¿Tendrán cuántos casos hay registrados en Ixmiquilpan? Son ocho casos los que dirían positivos. Gracias por la información. Totalmente de acuerdo. Su comentario. Acá en Ixmiquilpan sigue como si no pasara nada. Francisco Javier García. Felicitaciones por el programa. Fíjense que precisamente de eso estamos hablando. Nuestro amigo de Ixmiquilpan que nos habló para preguntarnos específicamente cuántos casos positivos hay en aquel municipio. Y le decíamos que de acuerdo a la información del sector salud en Hidalgo solamente tenemos ocho casos confirmados de COVID. Y digo solamente porque si usted toma en cuenta que Ixmiquilpan es uno de los municipios en el tema poblacional más grande de Hidalgo. Es un municipio muy poblado. No tengo la cifra exacta pero estoy casi seguro que Ixmiquilpan ronda alrededor de las 120 comunidades. Por ahí así debe de estar Ixmiquilpan de asentamiento humano. Imagínese usted. Es un municipio interconectado pues no solo a la Sierra Gorda sino también a la zona del Bajío hacia Taquerétaro. Es un municipio muy muy grande con una interacción comercial, turística, de servicios de los más importantes de nuestro estado. Con relación en este contexto que le hago, bueno, el tener ocho casos es algo, yo por eso le digo solamente, por eso digo que son pocos. Pero esto no significa que deban de confiar, esto no significa que la gente en aquel municipio pues diga, bueno, aquí no pasa nada, aquí estamos muy bien. Y esto pues relaje el cuidado, relaje la precaución. Es muy importante que haya o no haya casos de COVID-19 en el municipio donde usted me esté escuchando, haya o no haya defunciones. Es muy importante que no, que no se confíen, que no crean que no pasa nada y pues salgan a la calle normalmente, que sigan haciendo fiestas, que sigan yendo a los centros comerciales en familia, que no se laven las manos constantemente, que no usen tapabocas, que no observen ninguna de las recomendaciones que las autoridades de salud nos han hecho para evitar la propagación de esta enfermedad. Hay un punto fundamental en todo esto, el que en el municipio de Miquilpan haya muy pocos casos de COVID-19 es algo maravilloso, que bueno, y ojalá que no haya casos, que no suba el número de casos. Pero desafortunadamente una de las principales características del coronavirus, del COVID-19 es su alto nivel de contagio. Es una enfermedad muy, muy, muy contagiosa. Y esto significa que si en este momento hay poquitos casos, pero pudiera por ahí haber algún descuido, algún, alguien se relajara pues, o no observara estas medidas, pues puede pasar exactamente todo lo contrario. En muy poco tiempo, por este alto nivel de contagios que presenta la enfermedad, pudiera dispararse el número de casos positivos. Y me parece que no hay por qué arriesgarse. Hay que estar muy pendientes, no hay que bajar la guardia. Y en Miquilpan o en cualquier punto donde usted me esté escuchando, es muy, muy importante. Es una cuestión de vida o muerte, les repito, el observar las medidas, las recomendaciones que nos da el sector salud para cerrarle el paso a esta enfermedad. Es muy, muy importante. Qué bueno que hay pocos casos, pero esto no quiere decir que ya hayamos superado o ya estemos superando la pandemia. El problema está vigente y bueno, pues hay que seguir muy atentos. Gracias a la gente de Miquilpan. A todos los que nos escriben, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le decía yo, a ver, hace unos días allá en la Cámara de Diputados, les repito que ahora todo es virtual, ¿no? Debido precisamente a las condiciones que nos exige esta pandemia para el cuidado de la salud, no solo del personal del Poder Legislativo de nuestro Estado, sino por supuesto de los 30 diputados que integran la 64 legislatura. Bueno, pues ante las diputadas y diputados de este Congreso hubo una presentación de la Auditoría Superior del Estado, quien dio a conocer, bueno, el auditor dio a conocer los avances en la entrega de recepción municipal. Bueno, Armando Roldán Pimentel habló de los diseñamientos del procedimiento de entrega de recepción final de las administraciones públicas municipales del Estado de Hidalgo. Esta reunión virtual, ya le decía yo, con la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo y Lace. Ante las diputadas María Luisa Pérez 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 Quía, Presidenta de la Junta de Gobierno, Jajaira Cévez Calva, Lisset Marcelino Tobar y los diputados Marcelino Carvajal, Asael Hernández y César Soto, el Auditor Superior del Estado, expuso las acciones y las bases generales con las que los servidores públicos de los ayuntamientos del Estado darán cumplimiento a su obligación de entregar la administración a quienes lo sustituyan. Recuerden ustedes que la Constitución del Estado de Hidalgo marca el día 5 de septiembre como el día en que tendrán que dejar su cargo los actuales presidentes y presidentas municipales y todo el ayuntamiento que los acompaña, es decir, los síndicos, los regidores y todo el personal que fue electo tendrán que dejar su cargo. Es decir, cumplen ya con su periodo y tendrán que entregar esta administración. Para esta entrega hay una serie de requisitos legales administrativos, por supuesto, que están a cargo de las auditorías, de la Auditoría Superior del Estado en este caso y bueno, pues el tema es la transparencia y la entrega clara de cuentas, ¿no? Bueno, Roldán Pimentel, el auditor, explicó que la Auditoría Superior es la instancia facultada para emitir reglas, instrucciones y formatos para el cumplimiento de este proceso de entrega de recepción final en los ayuntamientos, así como establecer los plazos para llevar a cabo el proceso en los municipios. El titular de la Auditoría Superior del Estado informó a las y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno que con el objeto de dar a conocer a los integrantes de los comités de la Administración Pública Municipal saliente de los 84 ayuntamientos el procedimiento de entrega de recepción final de esta administración, así como la información relevante en los entes públicos estatales y federales que mantienen asuntos importantes de la Administración. Bueno, pues se realizó una jornada de capacitación los días 19, 21, 26 y 28 de noviembre del año pasado, alcanzando esta capacitación, estas reuniones, 874 servidores públicos. De la misma manera y ante los cuestionamientos de los diputados, Roldán Pimentel explicó el plan de acción ante la contingencia del COVID-19 del coronavirus, que fue establecido por la Auditoría Superior del Estado, por medio del cual, pues hace el conocimiento de las presidentas y presidentes municipales de nuestro Estado, el diferimiento, es decir, la postergación de la fecha establecida para la primera entrega de esta información. Es decir, hubo un aplazamiento para que los municipios pudieran adecuarse a esta circunstancia de la pandemia y entregar toda la información que les requiere la Auditoría Superior del Estado. Asimismo, bueno, pues el Auditor Superior informó sobre el acuerdo que levantará la suspensión de los plazos y términos rehabilitados o reactivados los mismos únicamente para el debido cumplimiento del procedimiento o del proceso de entrega de recepción final de las administraciones municipales. A partir del 4 de mayo se iniciaron las actividades encaminadas a establecer puntos de contacto, resolver dudas y brindar la atención a los integrantes de los comités salientes, mismas que culminaron el 14 de mayo. Entre los escenarios considerados por la Auditoría, explicó Armando Roldán, se contempla la posibilidad de que el Congreso del Estado designe los consejos municipales interinos por la falta de elecciones y de que la Administración Pública Municipal saliente entregue al Estado que guarda a la misma, pues a los dichos cuerpos colegiados, es decir, a estos consejos municipales interinos. Se platicó en esta reunión virtual sobre esa posibilidad, hablaron sobre ese escenario. Bueno, se mencionó que las fechas de presentación de los avances establecidos en el Plan de Acción contemplan una primera entrega ya realizada el 14 de mayo, un segundo avance para el 20 de julio y el tercer avance será presentado el día 4 de septiembre, es decir, un día antes de dejar el cargo. La presidenta de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquía, informó que en su oportunidad que las compañeras y los compañeros diputados están conscientes de la importancia del proceso de entrega a recepción municipal al que le darán puntual seguimiento a través de esas reuniones posteriores con el titular de la Auditoría Superior del Estado y su equipo de trabajo. Muy importante este asunto porque en la última semana, en los últimos días, yo le he venido platicando un poquito, o un mucho, porque ayer nos pasamos mucho, ¿verdad, Edgar? Un mucho sobre los diferentes escenarios planteados para la actual situación electoral del Estado. Como usted lo sabe, la pandemia COVID-19 obligó a suspender, aplazar el proceso electoral para renovar los 84 ayuntamientos de nuestro Estado. Sin embargo, sin embargo, aún, aún estamos, digamos que en tiempo, si usted quiere, ser muy justo, pero en posibilidad de que a partir de este momento y hasta antes del 5 de septiembre, pudieran realizarse elecciones para renovar los ayuntamientos. Así que solamente es una posibilidad real, pero solamente una posibilidad, la de que se nombren consejos municipales interinos. Ya le explicaba yo hace unos días el dislate aquel de que se publicó por ahí, de que las elecciones se aplazarían un año y que los consejos municipales tendrían una vigencia de un año. Tendría que haber una serie de modificaciones a la Constitución, a la Ley Orgánica Municipal. Quién sabe si habría que revisar el artículo 115 de la Constitución de este país, que habla del municipio libre, porque, bueno, legal, muy, muy importante, porque, les repito, los consejos administradores municipales son entes que solamente van a eso, a llevar una administración, darle seguimiento a una administración en lo que se presenta la autoridad. Pero no tienen funciones ni de autoridad de seguridad, ni de autoridad en términos de los presupuestos, y tampoco pueden, por ejemplo, no están en sus atribuciones despedir o contratar personal, no están en sus atribuciones varias circunstancias que son fundamentales para la operación de un municipio. Así que, bueno, pues, ese que dijo que va a estar un año en los consejos municipales, necesita darle una revisada, tanto a la Constitución del Estado de Hidalgo, a la Ley Orgánica Municipal, le recomiendo el artículo 27 y 28, y al artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que habla del municipio libre, ¿no? Así es. Vamos a ir al corte promocional. Son las, casi las ocho de la mañana. Las ocho con tres. Tres minutos. www.vocalesonline.com.mx. Regresamos. ¿Aaron? ¿Podemos llamar a Aaron? Aaron. Gracias. ¿Más mensajes, Aldo? ¿Mensajes y saludos a todos los que se conectan? Muchas gracias. Oiga, a toda la gente de Tasquillo que me escribió y que ayer vio la noticia, la nota esta de los panteones municipales. Les agradezco muchísimo, les llamó mucho la atención, Aldo, porque parte del material que presentamos en esta nota, www.vocalesonline.com.mx, presentamos fotos de allá de mi pueblo, del panteón municipal de mi pueblo, de las principales entradas, y bueno, pues esto inmediatamente llamó la atención de los seguidores de las vocales, ¿no? Tengo entendido que es una sugerencia de la Secretaría de Salud, fue que permanecieran cerrados los panteones, esa es ya determinación de cada alcalde. ¿Por qué? Porque lo que sí fue una indicación de la Secretaría de Salud fue que se cerraran los panteones del 7 al 14 de mayo, para evitar que debido a la fiesta del Día de las Madres, pues hubiera aglomeraciones, hubiera concentraciones importantes de personas en los panteones, en los campos saldos. Para evitar contagios mejor cerraron los panteones, pero, pero en algunos municipios al llegar el 14 de mayo se abrieron ya los panteones con las reservas que le he venido comentando y en otros municipios como el de Tasquillo decidieron no abrirlo. Decidieron esperar todavía, lo cual está en las facultades de la autoridad municipal, de ninguna manera están violando algún receto o alguna indicación, lo que sí es que, bueno, desafortunadamente diariamente mueren las personas en Tasquillo y en todo el mundo, y bueno, pues entiendo que hay un procedimiento para los funerales para el manejo de estas situaciones y desafortunadamente por esta pandemia COVID-19, pues las esequias, las pompas fúnebres, los funerales, los servicios religiosos y todo eso, pues está contraindicadísimo. No está permitido en este momento todo este tipo de actividades porque, pues significan la reunión de personas y bueno, pues eso no, en este momento no es nada recomendable. Vamos pues, volvemos a la transmisión de las vocales radio. Gracias a mis compañeros en las 11 estaciones del sistema estatal de radio. Un abrazo a todos ellos, allá en Huejutla, en San Bartorno, en Tlanchinol, en Jacala, en Tula, Jacala, que estuvo de fiesta hace unos días, verdad, este, mi querido Edgar, va a estar, o mañana, ayer fue el aniversario de Jacala, les mando un abrazo a mis compañeros allá en Jacala por su aniversario, por supuesto en Izmiquilpan, en Actopan, en Tula, en Tepeapulco. Gracias a todos ellos por hacer posible este enlace de comunicación. A ver, Aldo, ¿tenías mensajes? Así es, tenemos saludos para Fernando Hidalgo, Roxy Ángeles, Edith Portillo, César Alejandro. Muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes. Ahorita los vamos a leer, ahorita ya tengo muchos desesperados, tranquilos, ya nos amanecemos. Gracias a Marco Alarcón, que nos dice, 165 comunidades componen el municipio de Izmiquilpan. Ya ven, ya no andaba yo tan errado. Es uno de los municipios que más comunidades tiene. Gracias a mi querido Marco, muy buenos días. Gracias a la gente que nos está escuchando. En Mischiaguala, que también ya están desesperados. Calma y nos amanecemos. También en Huichapan, Gerardo Torres, que nos escucha. Muchas gracias, muy buenos días. En la línea telefónica... Aarón Oviedo. Muy buenos días, querido Aarón. Periodicando, ando. Hola, Andrés Torres, Ando Falcón, muy buen día. Muy buen día, todos nos escuchan. ¿Cuál es el 21 de mayo? ¿No? Se pasa la vida como un sorbo de agua, mi querido Aarón. Rápidamente, ya otra vez va a ser fin de semana. Otra vez los diarios nacionales, como bote de tamales, ¿no? Volteas para un lado y son de dulce, y del otro lado son de chile, y del otro lado son de mole. Cuéntanos, ¿qué dicen las portadas nacionales hoy? Vámonos también con el exceso que estén en freno a las guías renovables. Renovables, perdón. La jornada, durazo, se revierte en los índices delictivos por el confinamiento. En México, el semáforo rojo, al menos hasta el 15 de julio. Bueno, mi querido Aarón, ¿me escuchas ahí? No bien, me escucho. Te escuchamos un poquito lejos, este, pues bueno, como decíamos, ¿no? La prensa nacional, nuevamente, de repente se unifican los asuntos en las portadas nacionales, de repente, bueno, se disemina cada quien, como dicen por ahí, cada loco con su tema. Pero bueno, lo que llama mucho la atención, Aarón, es que la prensa nacional en algo sí está de acuerdo, ¿no? Parece ser que la nueva fecha en el calendario de nuestra nación, el nuevo día que está tachado en las principales agendas de este país es 15 de junio. De acuerdo al comportamiento de la pandemia COVID-19 en este país, pues parece ser que no será sino hasta prácticamente dentro de un mes cuando, pues, se supone que volvamos a la nueva realidad, Aarón. Así es, sobre todo allá en la Ciudad de México, pues para permanecerá este semáforo rojo, es decir, continuará el confinamiento hasta el 15 de junio. La jefa de gobierno de la Ciudad de México presentó el programa gradual para que la reafectuese la actividad de la zona metropolitana, el cual irá en función a este semáforo diario basado en la ocupación hospitalaria, el cual prevé el regreso de la nueva, de esta nueva normalidad en septiembre. Fíjate que la mañana que revisábamos la prensa, Aldo Falcón, tu servidor, estábamos acordándonos de ti y Aldo te quería preguntar, ¿por qué ayer el secretario de Turismo, Miguel Ángel Torruco, se aventó una declaración de esas que valen oro? Aldo, cuéntanos. Así es, que vuelven los puentes, los puentes largos, y no solamente los fines de semana largos. Y no nada más va a ser este, el que faltaba, sino se va a pedir al hacer otro fin de semana largo. Bueno, ¿nunca se fueron, Aarón? ¿O sí se fueron? Pues al menos en la mente de Aldo Falcón no, ¿eh? Te lo puedo garantizar. No falta que también estuvo preguntando, digo, si preguntaron que el 1 de mayo se iba a trabajar. Ah, sí. Bueno. No me extrañaría que estos puentes largos, pues bueno, prácticamente como lo dices, Andrés, nunca se fueron, y pues bueno, la Secretaría de Turismo hace esta mención donde, pues bueno, seguirán, incluso ahí se estarán coordinando con la CED para poder seguir teniendo estos puentes largos que muchos dicen, puede ser que son descanso que también a la parte del turismo, que en su momento, lo claro, que en su momento ya no puedan visitar estos centros turísticos o playas o lugares turísticos, pues bueno, es un detonante económico, señor Andrés, claro. Así es, representa una derrama económica, como menciona, Aarón. Miren, la realidad te aplasta, dice la máxima popular. El gobierno federal había anunciado hace varios meses, cuando todo era normalidad, cuando éramos felices y no lo sabíamos, bueno, el gobierno federal decía que, pues este asunto de los puentes largos era un asunto más de pachanga, divertimiento y chavacanería que algo que verdaderamente representara, número uno, un beneficio económico, número dos, que solamente confundía a los chamacos que estaban en edad escolar porque los puentes, por ejemplo, el del 21 de marzo, pues no sabían si era para celebrar el inicio de la primavera o el inicio del benemérito Benito Juárez, que el del 20 de noviembre, pues no sabían si era por el inicio de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana o por el desfile que se hacía y así, ¿no? Bueno, entonces el gobierno federal anunció con bombo y platillo que dejarían de existir los fines de semana largos que llegaron a estar marcados, oficializados en el calendario escolar de la sede Barón y Aldo. Después, cuando dejamos de ser felices para entrar en la pandemia COVID-19 el tema de la economía fue el efecto colateral más grave de este problema y, bueno, después de la salud, por supuesto y, pues en la industria turística el sector turístico de este país pues prácticamente se ha declarado muerto, fenecido, acabado por este problema y hoy necesita una inyección económica muy importante para resurgir dependen millones de familias millones de familias del tema turístico no creo estar exagerando hay ciudades enteras por ejemplo Tijuana por ejemplo Cancún por ejemplo Acapulco ni qué decir de Veracruz Puerto Vallarta y muchos otros lugares La Paz, Los Cabos que tienen como principal actividad económica de toda la vida no de este sexenio no de hace 20 años no desde que se inventó el neoliberalismo no, de siempre el turismo y, pues se necesita que se incentive la visita sobre todo de los consumidores internos es decir, de los propios mexicanos para que estos lugares pues resurjan revivan y estas familias que viven verdaderamente en condiciones muy, muy adversas porque no solo tienen el tema de salud en sí sino también el tema económico bueno pues ahora resulta que dice mi mamá que siempre sí Aarón Así es que siempre el secretario de turismo pues bueno lo dijo así vamos incluso a hablar con como lo hicimos con el secretario de educación que tienen algunos días de hacer trabajos para ver si nos regalan fácil expresión para acomodar otro puente solicitud de permisos de los padres de familia para sus empleos ¿no? Lo que sí hay que cuidar mucho mi querido Andrés es dónde y cuándo Sí ¿a partir de cuándo? ¿a partir de cuándo? Exactamente entonces los mexicanos somos así ¿no? estamos gastando lo que todavía no tenemos estamos adelantando con muchas cosas y cuando la visión sigue siendo claro la visión del turismo es decir pues bueno aprovechemos algunos días hacemos los puentes que se puedan aprovechar porque también nos ponemos de lado de los empresarios de los que invierten para el turismo y pues son cinco meses yo llevo cinco meses prácticamente como diría no la veo sincero y como comentas Aaron hay que pensar igual ¿a partir de cuándo? porque también hay que recordar que muchos padres regresan a las bueno los niños regresan a las escuelas es un gasto de inscripciones uniformes útiles escolares bueno pues ahí está el dedo en la llaga los dos tanto Aaron como mi querido Aldo tienen muchísima razón y yo reitero el ratifico este asunto es muy importante es fundamental si bien pues ha quedado exhibida nuevamente la oficialidad federal con este un día digo una cosa y otro día digo la otra bueno eso pasa segundo término lo importante es que en el tema turístico hace falta una reactivación y esta pues tendrá un envión o tendrá un gran empujón por parte del consumo interno es decir de los mexicanos que vayan a visitar pueblos mágicos playas ciudades coloniales etcétera etcétera pero todo esto a partir de que las condiciones de salud y de seguridad sean las óptimas en este momento hay una emergencia de salud hay una pandemia en cierne sobre nuestro país las recomendaciones permanecer en casa evitar contagios ya habrá un momento en que las autoridades de acuerdo al comportamiento de esta enfermedad en Hidalgo y en nuestro país nos den luz verde nos digan es seguro poder salir ya de casa e ir reactivando las actividades normales y entre ellas el turismo por el momento no es posible por el momento pues esto queda en una cuestión anecdótica Aarón Aldo el otro tema que rápidamente les quiero tardar es el domingo el señor Alfonso Ramírez Cuellar dirigente nacional de Morena se avienta la de vamos a pedirle al presidente y a la Cámara de Diputados y a todas las autoridades de este país que el Inegi tenga facultades de fiscalización para revisar que tienes y donde lo tienes a todos los mexicanos es decir pues una especie de policía una especie de gestapo hacendaria el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ya dijo en su conferencia mañanera eso no es posible Aarón él prácticamente dijo que no lo apoyaba la verdad un posicionamiento de esos de ver la nota positiva prácticamente ruido nada más pero también hay que tener algo claro señor Andrés esto como lo están dando porque se gano pues lo decíamos el lunes Aldo y Aarón que platicábamos de este tema esto es una cortina de humo esto es una cortina de humo se ve que se ponen de acuerdo para decir a ver quien va a decir el próximo disparate yo jefe yo no yo no tú yo por favor yo por favor está bien tú y el próximo disparate lo dices tú y le tocó Alfonso Ramírez Cuellar obviamente el presidente corrigió yo le había dicho aquí el lunes fíjese usted nomás quieren que la propuesta es que el INEGI tenga facultades de fiscalización y pueda revisar cuántas casas tiene usted cuántos carros tiene usted cuál es su saberes incluso en las cuentas bancarias yo le decía este señor no tiene ni idea ni idea de lo que propuso porque para empezar hay algo que en México y en el mundo se llama secreto bancario hay otro asunto que es muy importante porque hay acuerdos internacionales hay una situación globalizada en el tema económico que tiene que ver con la el derecho que tienen todas las personas en este al menos en este país de trabajar y hacerse de sus bienes legítimamente claro no se le puede cuestionar porque es algo y muy invasivo lo que proponía Alfonso Ramírez Cuellas a una persona que tiene por ejemplo dos carros o que tiene dos casas si vía la declaración de impuestos si vía legal puede comprobar que es el producto de su trabajo y la pregunta sería ¿por qué habría de cuestionársele? ¿por qué caer en ese momento Aarón Aldo no sé si estén de acuerdo si esto prosperara que no va a prosperar obviamente quedó como un asunto más del anecdotario pues sería ¿por qué todos los mexicanos tendríamos que ser sospechosos? ¿por qué en ese momento aquellas personas que tengamos una casa o que nuestros padres nos hayan enredado algún bien nuestros abuelos tendríamos que caer en calidades sospechosos nada más por poseer un bien inmueble por ejemplo ¿no? sí, exacto a lo mejor no lo entendí bien Aarón ya llamo mucho la atención porque a decir que si fuera el caso por decirlo de que Neji rentara su patrimonio inmobiliario se me ocurren muchos apellidos en funciones su propiedad su estatus financiero pues bueno los tendrían que estar checando el Inej y te voy a decir otro temario hasta el día de hoy hasta el día 21 de mayo no está prohibido trabajar puede trabajar en un lado puede tener otro y puede tener otra y puede trabajar y eso porque después de esa riqueza ahora el problema ya no es que se hace con los pobres sino que hacemos con los ricos terrible este asunto y pues yo creo que los tres estamos de acuerdo en este tema era una cortina de humo evidentemente era algo que no era viable y pues nos requirió el tema es que estamos hablando de eso el asunto es que estamos dedicándole tiempo dinero y esfuerzo a la pues a la declaración desafortunadísima de don Alfonso Ramírez Cuellar que por cierto está montado en su macho y dice que él le sigue pero bueno así las cosas mi querido Aarón Periodicando Ando mañana viernes ya nos escuchamos fin de semana a ver que dicen las principales portadas nacionales Periodicando Ando con Aarón Oviedo buen día bueno vamos a ir al cortopromocional www.vocalesonline.com.mx recuerda estamos transmitiendo en Facebook Live y a través de 11 estaciones en todo el estado de Hidabo regresamos desesperados que si este ya no es mi chat que si este ya no es si pero con todo respeto hay dos cosas que tenemos que entender toda la gente que me escuche que me lee les agradezco muchísimo primero pues tengo que ir sacando los temas prioritarios número dos pues hay secciones tengo secciones a lo mejor no bien establecidas no bien marcadas pero tratamos de tener cierto orden en este caos que se llama las vocales radio y la más importante pues el señor patrón que es Aldo Falcón no puede este nada de eso nada de tener sus participaciones sus secciones y bueno pues eso nos lleva tiempo no es tan sencillo no es enchilame esta gorda así de simple no muchas gracias a todos los que nos escriben todos los mensajes los vemos todos los mensajes los comentamos no se preocupen solo tengan paciencia de verdad no hay nada que no comentemos no incluso hemos comentado tantas cosas que luego bueno si yo les contara todo lo que sucede una vez que termine el programa muchas gracias a don Juan José Fuentes don Juan José Fuentes del semanario expresión verdad del semanario expresión señor le mando un abrazo muchas gracias por seguirnos y por estar pendientes de las vocales Ángeles Monsalvo hola manita como estas compañeras reporteras de toda la vida Angelitos Monsalvo y Maripaz Roldán son dos compañeras del periodismo de Hidalgo a quienes conozco hace muchos años ustedes eran muy chiquitas eran niñas pero les debo muchísimo profesionalmente hablando fueron de verdad muy solidarias fueron grandes y lo siguen siendo grandes amigas mías desde el primer día que yo me bajé del camión ahí en la central de autobuses cuando llegué a Pachuca hace jíjole 26, 27 años por ahí muchas gracias a Elizabeth Martínez Carrillo claro todos los días nos escucha muy buenos días nomás eso faltaba ya estamos de regreso gracias a todos ustedes les decían nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales no se me desesperen todos los mensajes los leemos todos los temas los comentamos solamente bueno pues llevamos cierto orden tratamos de darle orden al caos denominado las vocales radio a ver Aldo pues arráncate así tenemos saludos Martín Flores buen día Andrés que supervisen a los políticos eso sería lo lógico por lo que nos comenta Martín soy Ang Galindo saludos amigo Gerardo Torres Strinini allá en Huichapan te mando un abrazo como todos los días Elizabeth Martínez gracias por escucharnos gracias por tus saludos gracias también a Anson y Galindo saludos amigo buenos días gracias a Ángeles Monsalvo que les platicaba yo compañera reportera de toda la vida y a quien le debo muchísimo ella y Maripaz Roldán son dos compañeras reporteras y han estado conmigo en las buenas y en las malas profesionalmente hablando desde que llegué a Pachuca hace muchos años como decía en el corte desde que me bajé de la flecha roja aquí en el en el en la central de autobuses cuando llegué a Pachuca hace muchos muchos años gracias Angelitos y gracias a Maripaz a ver Elizabeth Martínez Cristal García Martín Flores Fercho Suárez Ricardo Sánchez Jonathan Salcedo bueno ayer me llamó por teléfono Don Ramón Bautista Don Ramón Bautista es un PRIista allá de Mischiaguala que yo les había contado que andaba metido ahí en dimes y diretes con seccionales del PRI en Mischiaguala Don Ramón si Don Ramón Bautista me dijo que todo lo que yo dije es totalmente falso y que en su derecho de réplica bueno pues tendría yo que decir que era falso así que atendiendo al compromiso que yo hice personalmente vía telefónica con Don Ramón no sé quién le daría mi teléfono pero bueno me llamó este seguramente la gente que también me pasó los datos como él dice erróneos bueno le dieron mi teléfono para que yo me grababa atendiendo al compromiso que establecimos él y yo le digo a todo el auditorio de las vocales y a la gente que me escucha en Mischiaguala todo lo que dijimos de Don Ramón Bautista es falso él dice que nada de eso es cierto bueno ya está cumplido nuestro compromiso pero que cree Don Ramón Bautista nuevamente ese amigo que le dio mi teléfono me está escribiendo y mire me está mandando mensajes sobre lo que sucede en Mischiaguala ah no y no se llama Ramón se llama Don Simón corrijo Fede Ratas Simón no que por cierto me dijo que no había nada y que él no era el candidato y que él no se decía y que el candidato del PRI lo ponía el gobernador lo corregí le dije oiga a poco si el candidato del PRI lo pone el gobernador bueno 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 que yo sepa lo pone el partido pero pues Don Simón me dijo que es así las cosas lo que me comprometí lo cumplo todo lo que dijimos sobre el Simón Bautista ayer es totalmente falso ahora voy a decir otras cosas de Simón Bautista que me están mandando esos amigos que le dieron mi teléfono Don Simón dice que se dice que ya el candidato a presidente municipal y que nadie lo apoya dice así Simón Bautista que se dice ya el candidato y ser presidente municipal de Mistiaguala y que nadie lo apoya solo ha sido dos veces presidente del comité de feria de la Loma en Mistiaguala teniendo dirección de ese municipio ya que no se sabrá a cuál de las dos esposas llevará con él así dice le sigo le sigo leyendo Miguel Peña que también es de allá de Mistiaguala que quiere ser candidato por el partido del trabajo anda haciendo proselitismo y dando apoyos juguetes y pelotas sin respetar la contingencia y haciendo de las suyas con el apoyo de Pacheco así dice entregó blog en el panteón de Tazguadá acompañado de funcionario municipal como Víctor Cornejo director de reglamentos y espectáculos intentan comprar liderazgos con recursos públicos con la única finalidad de conservar el poder y tapar desfalcos y desvíos millonarios que Pacheco ha hecho al municipio como los 7 millones de pesos y luego cambia de tema el mensaje y dice Ramón Amieva pues hasta ahora se dice de Mistiaguala quiere ser candidato por más Hidalgo es Javier Álvarez Gres bueno este es el mensaje que me mandan sus propias huestes le voy a contar todo el chisme ayer hablé sobre Simón Bautista de inmediato me dieron de alta en Twitter en una en una cuenta que se llama chismes de Mistiaguala o Mistiaguala informa o algo así no Aldo la neta Mistiaguala la neta Mistiaguala es la cuenta que me dio de alta es arroba L Mistiaguala y bueno viene una serie de cosas sobre el mismo Simón Bautista yo no he leído la neta de Mistiaguala estoy leyendo los mensajes que me llegan así como usted Don Simón que consiguió mi teléfono otra de las personas que me llamó muy amigo de Don Simón me dijo oye que friega le pusiste a Don Simón que pasó le dije bueno si es tu amigo me da mucha pena pero aquí están mis pruebas y me dijo no tienes toda la razón siempre ha querido siempre le entra a ver que consigue si un espacio en la presidencia municipal si una cargo fue lo que me dijeron sus propios amigos Don Simón yo no soy su enemigo ni pretendo serlo por el contrario nada me gustaría más que poder gozar de su amistad pero revise bien quien está alrededor de usted quien lo está asesorando en materia de comunicación y quien lo está asesorando en materia política tienen muchos detractores y no creo que sea necesario estar leyendo todas este tipo de información porque al rato pues nosotros vamos a tener nuestra sección los compadres ¿no? de Mischiaguala y vamos a estar contando chismos no hay necesidad no hay necesidad ¿no? yo creo que el revolucionario institucional deben de estar muy preocupados en este momento riéndose pero al rato preocupados porque vean nomás que pachanga tienen ¿no? en este municipio y eso que todavía como dicen usted mismo Don Simón no hay nada ¿no? que triste que triste y bueno explicación no pedida confesión aceptada gracias Don Simón por confiar en las vocales así es atendiendo la llamada atendiendo su llamada cuéntanos vámonos ya ya vámonos prácticamente muchas gracias a todos los que se conectaron y le dieron like a nuestra página siguen llegando los mensajes de la feria de la loma en Tlahuelilpanuera luego los comentaremos ya no hay mucho tiempo gracias a todos ustedes que nos siguen diariamente tanto en www.vocalesonline.com como en facebook live y por supuesto a través de la señal de radio y televisión de Hidalgo 11 estaciones del sistema estatal de radio todos los días de 7.30 a 8.30 de la mañana Edgar en los controles Aldo Falcón buen día a todos cuídense Aldo y su dron muy buenos días yo soy Andrés Torres nos escuchamos mañana las vocales radio se van del aire ya me escribieron como si